Un ambiente de fiesta fue el que se vivió en la concentración de las próximas embajadoras de la Feria Tabasco 2017. Los gritos de las porras, el sonido de los fuegos artificiales, aplaudidores, letras gigantes y los personajes de enferiados le dieron vida a este gran evento en el que cada una de las aspirantes a Flor Tabasco llegó acompañada de amigos y familiares. Mis amigos de los medios de comunicación, los tengo en mi corazón y sé que va a seguir todo muy bien con su apoyo. Para mis amigos de enferiados les mando muchísimos besos y arriba al infierno verde. El inicio de la primavera no podía ser mejor, las bellezas municipales alegraron la mañana y al pie de la entrada del hotel sede dijeron adiós al mundo exterior para iniciar la capacitación oficial. Enorme, esto es mi familia carrerense, vamos con todo. Estoy muy emocionada y súper nerviosa, pero va a ser una experiencia inolvidable. Un saludo para todos mis amigos de enferiados, estoy feliz, emocionada. Las miradas de alegría de parte de los integrantes de las porras y las sonrisas de nostalgia de parte de sus familiares, quienes las dejarán de ver por más de 40 días, marcaron el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Ya por fin vamos a iniciar esta aventura, un sueño que tenías de chiquita. Emocionada de ya ver toda esta gente, ya empezar por fin esta aventura y ya comenzar aquí acompañada de mi chambelán, como de que no. Las jóvenes inician su camino a la flor Tabasco y ya se preparan para el primer evento de preferia, la presentación a medios de comunicación, que se realizará en el hotel sede el próximo 5 de abril. Para Enferiados, Paola Telles.